El jueves pasado los diputados del PRI y sus aliados aprobaron la Ley de Seguridad Interior, que básicamente convierte a las Fuerzas Armadas Mexicanas en el ejército privado del presidente. Decimos no a la Ley de Seguridad Interior porque con esa ley es posible espiar, usar la fuerza, detener, sin rendir cuentas a nadie. Con esa ley el presidente de la República puede utilizar de manera arbitraria a las Fuerzas Armadas. Sin dar motivos ni presentar evidencia para actuar en contra de las personas, las Fuerzas Federales podrían reprimir manifestaciones con solo argumentar que no son pacíficas. Romper un vidrio podría provocar una represión militar. Llevamos 11 años de esta ley. Hoy, un mexicano es asesinado cada 19 minutos. 72 personas al día. Y esta ley busca perpetuar la estrategia que nos ha traído este horror. Lo que queremos, en vez de guerra, es que se reforme la policía. Que exista una fiscalía que sirva y que se implementen todos los sistemas anticorrupción. ¿Cuál es la urgencia de aprobar esta ley en lo oscurito, sin escuchar a la sociedad civil? ¿Por qué convertir a las Fuerzas Armadas en el ejército privado del PRI en pleno año electoral? Esperamos que las senadoras y los senadores no nos ignoren como hicieron en la Cámara de Diputados. Y que tampoco ignoren a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la CNDH, que ya se manifestaron en contra del contenido de esta ley. Este martes, que pretenden aprobarla, es nuestra última oportunidad para actuar. O vamos a llegar al año electoral sin fiscales y con el ejército al servicio discrecional del presidente. Si no actuamos ahora, vamos a lamentar mañana lo que no supimos defender hoy. Ayúdanos a detener esta ley en el Senado. Por una seguridad sin guerra. Firma en www.seguridatsinguerra.org Queremos paz. Esa es nuestra guerra.